Muy bien, y hoy estamos convocados, Robelli, es interesante lo suyo, usted se ha convertido en un personaje por lo menos de la izquierda o del nacionalismo, no sé qué espacio del campo nacional y popular. Yo tiro el flyer con su imagen, una imagen muy linda, con una patilla, que mi mujer dice eso debe ser de hace unos años, y empiezan a caer, y dice, pero ¿cuándo sale? Ya salió, mandame el audio de Robelli, me lo perdí. Pero son los amigos tuyos, los amigos de la radio. Ahora vos fíjate, yo vengo de, sabés que vengo del radicalismo, pero te quiero decir una cosa, que cuando vos contabas tu editorial, yo me acuerdo, hoy se celebra el 20 de marzo de 1975, fue la invasión de tropas policiales y parapoliciales en Villa Constitución. Se hace exactamente 49 años, un 20 de marzo de 1975, hace 49 años, se produjo la invasión de Villa Constitución. La invasión de Villa Constitución fue una cosa cruenta, y como decís vos, avanzaron todos y lo dejaron a los trabajadores desguarnecidos. Eran los trabajadores de Hacindar, sobre todo Hacindar, cuyo presidente era José Alfredo Martínez Dios, Bilber, Mercom, Maracón, que eran las grandes fábricas industriales de Villa Constitución, y hablaba, el peronismo de Isabel Martínez de Perón hablaba de la serpiente roja del Paraná. Pero el radicalismo no se quedaba atrás. Ricardo Balbín, después de entrar en desgracia, porque se mostró el contacto permanente de Balbín con la embajada de Sánchez, pero Ricardo Balbín hablaba de la guerrilla Fabril. O sea, eran trabajadores. Quiero decirle que eso terminó, esa vez hubo más de 100 personas, una antesala de dictadura militar. Un año antes, pero una antesala de dictadura militar. De las cuales 77 personas, 77 trabajadores sí han desaparecido. Y Guillermo Walter Klein, que era el segundo vice ministro de Economía, socio de Martínez Dios en el estudio de abogado, el principal abogado que redactó, el de Bouchoni y Funerioja, redactó la parte laboral y ahora queda claro que está redactando esta nueva recomposición de Ley Ognu. Pero el DNU lo redactó básicamente el que era el estudio de Klein. Ahora se llama Klein y Maíz, que se llama Klein y Maíz. Bueno, el estudio ese, Klein le dice en una reunión de embajada de los Estados Unidos, quédense tranquilos, todos los activistas gremiales de Villa Constitución, trabajadores, 77 trabajadores desaparecidos, todos los activistas gremiales de Villa Constitución ya están bajo tierra. O sea, cuando uno ve el grado de perfidia, de traición, Balbín diciendo la guerrilla Fabril, Isabel Martínez y todo el peronismo de la época, todo el peronismo gobernante, no el peronismo del pueblo, el peronismo gobernante que después va a desencadenar en el Rodriguez, etc., etc., hablando de la serpiente de la izquierda del río Paraná, y dejaron a trabajadores solos y esas familias solas. Como después fue la dictadura, mientras. Por eso lo que estás contando vos ahora, de la solidaridad que ha dejado el pueblo argentino, mientras la derecha avanza. Y la derecha no es este payaso, no es este... Claro, claro. La derecha, la hemos hablado contigo mil veces, tiene un objetivo muy claro, hay que pagar la deuda que a ellos benefició. O sea, toda esta derecha, lo que tienen de acuerdo es que nosotros, el pueblo argentino, le pague la deuda que lo benefició a ellos. Macrión se endeudó por más de 100.000 millones de dólares, y el pueblo no vio un dólar, se beneficiaron ellos. Y después, el gobierno popular, el gobierno del Frente de Todos, no se endeudó en pesos, pero equivalente a 54.000 millones de dólares, 54 millones de pesos, en la deuda interna que dejaron para financiar el gobierno del Frente de Todos, que fue la nada misma, peor que la nada misma, porque en el fondo fue consolidar, no era el investidor de la deuda, y pagarla y arreglarla para que nos quedemos como estamos entrampados ahora. O sea, la misma situación que sufrieron los trabajadores de las distintas fábricas metalúrgicas de Villa Constitución, sufrimos todo el pueblo hoy con este avance de los grandes poderes más concentrados de la Argentina, y ahora más concentrados que nunca, con un poder mucho más grande que le dan los fondos de cobertura, los fondos de inversión extranjera, muchísimo más grande, y nosotros en la solidaridad absoluta. ¿Por qué ellos, perdoname que... Por la cobardía, la complicidad de los que guardan silencio y deberían... Y más, que permitieron todo esto y que deberían por lo menos decir algo. No, no, es así. Yo te digo, lo que hizo el Frente de Todos, además de toda la descripción de las políticas económicas que llevó adelante, con las cuales coincido, también buscó una negociación cuando presentó la candidatura de Sergio Massa, con la Embajada de Estados Unidos, y ahí está involucrado todo el Frente de Todos, incluida Cristina Fernández de Kiegemer, la Cámpora y todos. ¿Por qué? Porque ellos temiendo el mal mayor, eligieron el mal menor, pero sin consultar a nadie de nosotros, no digo a vos y a mí, sino al pueblo, tomarse alguna cosa y decir, miren, lo que está por pasar es esto, viene la destrucción del Estado y bueno, nosotros vamos a negociar algunas cosas. No, hicieron una campaña horrible, pusieron un candidato horrible, no le dijeron nada a nadie y como ganó, quienes ellos creen que era el mal mayor porque ellos estaban en una negociación, esto hay que decirlo. Stanley, Richardson, fueron a ver la Cristina, acá hay que empezar a decir las cosas como son. Acá hubo un acuerdo para que fuera Masa o Rodríguez Larreta, no funcionó, ganó la derecha Masa a la derecha y ellos hasta el día de hoy, tanto Cristina con su documento de 33 páginas, lo que busca es una negociación con esto, pero una negociación entre Bambalina que nadie conoce, que nadie sabe ni cómo se puede realizar, que la trabajan de otra manera y nosotros acá, por eso te digo, yo tengo la sensación del arquero que se le fueron todos los jugadores y vienen cinco atacando del otro lado y los jugadores nuestros están en la tribuna, Cristina, Masa, esperando que, y que el tipo que patee erre el gol, entonces después la gente lo silve y ellos bajan y digan, vieron, yo les dije que esto era malo, eso no va a suceder porque la gente ya se dio cuenta que ellos se fueron a la tribuna de nuevo, pero bueno, este no era el tema que quería tratar hoy, quiero que usted nos cuente cómo le afecta a qué es lo que traías vos Horacio, cómo le afecta al proyecto, al modelo, al programa de mi ley el tema de la deuda externa. Claro, muchas gracias porque forma, en realidad también forma parte de lo mismo, deuda externa que tomó Cambiemos, que no investigó el gobierno del Frente de Todos, no la investigó, y es más, negoció, por eso yo soy un artífice de esto, negoció para pagarla y ahora comienza el vencimiento del capital, el famoso acuerdo que hizo Martín Guzmán, que fue tan aplaudido por la prensa, por la prensa Clarín y La Nación, ese acuerdo que le permitía tener oxígeno de no pagar el capital hasta mediados de este año, hasta julio del 2024, ahora comienza a pagarse el capital, entonces vos tenés que sumar, con el FMI nosotros el capital lo vamos a pagar recién en el 2026, estamos pagando solamente intereses, con el FMI el acuerdo, la conversión, que también hizo este gobierno y lo sacó por una ley, la ley 27612, y lo rectificó por ley, el gobierno de Alberto Fernández, lo rectificó por la ley 27612, ese acuerdo que hizo aprobar en el Congreso de la Nación, dice que hay que pagar intereses y solamente comienza a pagarse el capital en el 2026, pero ya en el 2024 comienza a pagarse el acuerdo que se hizo Martín Guzmán con los bonistas y hay que pagar el capital, en el año 2024 hay que pagar en dólares estos... Acuerdo que voy a subrayar porque usted lo venimos diciendo desde aquel momento, quien estaba a la cabeza de esa negociación del otro lado era el señor Larry Fink y BlackRock. Exactamente. Porque después nos dicen que somos unos loquitos, que nos pasamos hablando todo el tiempo de BlackRock y... No, no, esa negociación fue así a tal punto que hasta el mismo Andrés Manuel López Obrador que tiene acuerdos con BlackRock se propuso para ayudar en la negociación de Guzmán. Digo, y esto no es atacar a nadie pero es la realidad que está escrita. Después digan lo que quieran y un Guzmán no apoyado solo por Fernández sino por Massa y por Cristina Fernández de Kirchner que no decían en ese momento absolutamente nada de esa negociación esperando que fuera lo mejor posible. Mirá, están así lo que decís vos ya que hablamos de Massa que ellos se dividieron por supuesto siempre se dividen uno de mal otro de bueno ellos se dividieron en tres grupos el más grande era el que conducía a Larry Finn BlackRock y se hizo lo que Larry Finn quiso pero ahí eran tres grupos uno de los grupos lo que se llamaba comité que yo desde la Argentina lo presidía Greylock y hoy Massa trabaja para Greylock o sea cuando uno cuando uno ve esto como aquel que vive en Salta y se va a trabajar a Ushuaia y sigue teniendo el mismo sodero bueno esto cuando uno ve estas circunstancias se da cuenta la situación desgraciadamente mirá en el año 20-24 el acuerdo que hizo este gobierno el acuerdo que hizo Millet o sea en realidad hicieron Caputo y Bauxili Millet le dijeron lo que habían hecho Caputo y Bauxili hay tres metas que te ponen el Fondo Monetario Internacional la primera meta es el déficit fiscal bueno acá ellos le propusieron que vamos a obtener un superaje primario por eso el brutal recorte sobre el sector público dos puntos del PBI casi 10.000 millones de dólares 10.000 millones de dólares tiene que reducir el total del gasto de la administración nacional es un 24% ellos dicen que nosotros vamos a tener que tener un superávit y veníamos con un déficit primario de casi dos puntos o sea que vamos lo que le está proponiendo Caputo y Bauxili es que vamos a hacer un ajuste fiscal este año de cuatro puntos del PBI en una economía que se cae esto no lo he visto nunca cuatro puntos del PBI le proponen la meta fiscal es 2% superávit primario trocar el déficit del año pasado que según base caja por 1,9% casi 2% tras tocarlo en un superávit de 2% o sea que hay que hacer un ahorro de cuatro puntos del PBI o sea 20.000 son nosotros producimos 480.000 vamos a redondear 20.000 millones de dólares equivalente a 20.000 millones de dólares por eso plantea vamos a cerrar tal espacio vamos a echar gente no le vamos a arreglar los contratos el personal temporario que es uno de los grandes errores del sector público que tiene personal que hace aportes previsionales pero es temporario que no pasa planta por año vamos a hacer a todos esto es para lograr esa meta que en la planilla de Chile dice que tenemos que tener un superávit antes para los interesadores tenemos que tener un superávit los ingresos públicos tienen que superar al gasto público un 2% en un ingreso que se cae si uno ve la recaudación del primer trimestre donde más cae es en los aportes previsionales impuestos al débito y crédito bancario los impuestos que están demostrando el nivel de en la provincia los ingresos brutos que demuestran el nivel de consumo una economía que se cae y pretende que tengamos un superávit del 2% no es solamente eso la segunda meta es el financiamiento del Banco Central del Tesoro cero no va a haber financiamiento del Banco Central del Tesoro todos los países del mundo financia el Banco Central cuando tenés un banco y financiás lo que te falta para llegar a fin de mes bueno no hay cero cero financiamiento y el tercer rubro que le acuerdan con el fondo es el acrecentamiento de la reserva en 10.000 millones de dólares bueno todo eso lo tienen que hacer 2% de superávit primario no financiar el Tesoro cero financiación del Tesoro y tener 10.000 millones de dólares de superávit en la comercial que se compra el Banco Central hay que asentar nuestras reservas internacionales en 10.000 millones de dólares mientras que hay que pagar deuda deuda que hay que pagar por 4.400 millones de dólares en dólares de capital de intereses 4.400 millones y en pesos 22.700 millones de pesos esto esto es imposible no dan los números vos no podés tener 10.000 millones de dólares de aumento de las reservas internacionales acrecentar el el superávit que va a tocarlo de casi 2% bajo 2% arriba y encima pagar 4.407 millones de dólares de intereses y de capital a los bonistas y el total en pesos de la deuda que dejó Massa sobre todo Massa por 22.000 millones de pesos esto en el 2024 es imposible hacerlo en el 2025 es peor porque la deuda en dólares pasa a ser más del doble 9.500 millones y la deuda en pesos todos son valores porque esto como la deuda en pesos es ajustable por inflación o por dólar líquido o por los dos es lo mismo decimos por inflación o por dólar que básicamente es lo mismo y así sucesivamente imposible en todo el gobierno de mi ley hay que pagar 32.600 millones de dólares en los 4 años si dura los 4 años 32.600 millones de dólares al exterior y en pesos casi 100.000 millones de pesos bueno todos estos números demuestran la fraje de situación financiera y la única manera que tienen ellos para cerrarlo es malvendiendo las empresas públicas nada no tenemos plata no podemos pagar entonces vamos a que vender YPF ARTAT el Banco de la Nación Argentina el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES esto es lo que tenemos que tener en claro son números imposibles de cumplir y como incumplimos hay que pagar y tenemos que vender los recursos nuestros todo por una deuda que no se investigó y que benefició a la minoría para aquí terrentista que es la que nos exige todos estos pagos Me quedo en silencio porque es muy fuerte pero además yo no sé si vendiendo todo eso después le va a quedar al Estado algo sea este gobierno si permanece o el que venga para negociar de otra manera que no sea deuda Cuando tenemos un proyecto el gobierno ante lo que tuvo la inconsecuencia el proyecto lo hemos hablado contigo muchas veces el proyecto del senador Oscar Parrilli que tenía sanciones en el Senado dictamen por mayoría a favor de las dos comisiones que trataban el tema legislación general y presupuesto de Hacienda nunca lo llevó más al recinto y después tampoco lo llevó al recinto Cecilia Moró ni Maza ni Cecilia Moró que son los presidentes de la Cámara y que son los que determinan y ese es el atributo que tienen determinan la orden del día no llevaron nunca el proyecto del senador Oscar Parrilli que lo que pedía era investigar la deuda lo que pedía era llamarla a las empresas que compraron los dólares y decirle señores ¿cómo hicieron para comprar estos dólares si sus balances no dicen dónde tenían la plata? ninguna de las 100 empresas las primeras 100 empresas ninguna que compraban 24.679 millones de dólares pueden demostrar en sus balances dónde sacaron la plata para comprar esos dólares los dólares los compraron porque los bancos informaron hoy con el grado de la cibernética pasa un banco te dice la obra el monto hasta te saca la foto todo eso está lo que no está es en los balances de las empresas dónde sacaron la plata para comprarlo acá hay evasión fiscal y fuga sin embargo y hay un proyecto excelente del senador Oscar Parrilli a quien libero culpa y cargo porque sé que le impulsó lo que pudo y sin embargo lo frenaron diputados Massa y después Cecilia Moró tremendo acá me mandan de Villa María subí rápido la columna de Robeli que estoy escuchando por favor impresionante columna y excelente tu programa como todos los días bueno gracias Sonia de Villa María Robeli muy bueno lo suyo cumple con todas las expectativas yo lo voto lo voto y voto el tango que nos va a poner ahora querido amigo yo no te voto a vos yo ya estoy afuera de todo yo no te voto a vos para que sea diputado un gran abrazo y a Federico que es joven que tiene toda la vida por delante y busca esas perlas que la verdad que don Ricardo fue un gran de verdad me refiero no a Ricardo David que era un cobarde y una rata sino a don Ricardo a don Ricardo García Blalla que era el tío de Federico y nos vamos entonces con mi loquero viejo y la orquesta típica Fernández Fierro para Horacio Robeli ahora te lo mando por mail a ver Gracias por ver el video.